Pregunta si la amo, dices ser sincero, tan loco a personal, solo pienso en dinero, pero te lo prometo, voy a hacer historia, los que me odien van a tenerme en sus memorias, no me mientas Emma y mírame a los ojos, estás arrebatado, porque los tienes rojos, yeah man, it's a fuck, Tú sabes, no te miento, pero te me encojonas si te digo lo que siento, mira la luna que es como tus ojos, está brillando, y no me vuelvas a decir que en ti no me paso pensando, que si me olvido de ti siempre que grabo, pero tengo que ser millonario pa' seguir haciendo chavo, y darte lo que necesitas y lo que te mereces, soñé con una como tú cuando cumplí los trece, en la escuela era la maestra y yo era el jefe, pero en la prueba del amor siempre he sacado a jefe, Nuestra relación es complicada, y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata, como si bregara con sustancia controlada, estoy fugado, el amor me busca y ella es preocupada, Nuestra relación es complicada, y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata, como si bregara con sustancia controlada, estoy fugado, el amor me busca y ella es preocupada, La verdad tu eres pero las mentiras saben últimamente temas programas confiando en los pana y en la nena, por eso con Cristina mato las penas, si el me lo separa soy tu pirata y tu mi sirena, no se si me entiendas, el amor no fue una droga pa' que no se venda, y como atender la tienda sin al plata pa' la renta, te amo pero ni dismal ni disco a la venta, no se si tu comprendas, no se si me entiendas, el amor no fue una droga pa' que no se venda, y como atender la tienda sin al plata pa' la renta, te amo pero ni dismal ni disco a la venta, no se si tu comprendas, no se si me entiendas, el amor no fue una droga pa' que no se venda, y como atender la tienda sin al plata pa' la renta, te amo pero ni dismal ni disco a This money me dijo a la venta, no sé si tú comprendas Hasta que se acabe el mundo tú y yo gritimeando Toda la life, el moto y yo lo gritando Vivo niggas, gay, no, ni tú Soy real, un bandido, no tu príncipe azul What if I die, if I die at night, I'll be rolling airplanes Fuck with me on this flight, I remember when she said Fuckin' miss your time, got ambition in my veins My money on my mind Esta relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas Estoy fugado, el amor me busca y ella preocupada Esta relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas Estoy fugado, el amor me busca y ella preocupada My money on, como Jesús fui traicionado No me he comparado, pa' que digas que estoy empichonado Bebé, no sé si hay un cielo pa' alguien que le gusta andar armado Pero si muero, no amortigué de los ojos colorados Ey, estoy fugao desde los dieciséis No soy un demonio loco con esos rojos por el gel Como vale, ya ni me enamoro No lo hago en todos los coros Yo reo por una puta y niño, créeme, no lloro Nuestra relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas Estoy fugado, el amor me busca y ella preocupada Nuestra relación es complicada Y sin querer le estoy haciendo daño a mi amata Como si bregara con sustancias controladas Estoy fugado, el amor me busca y ella preocupada Ah, ah, ah Ah, ah, ah